Hola, mis queridos amigos y amigas, nos encontramos acá en la ciudad de Izalco, en el departamento de Sonsonate, hoy en Martes Santo. Este día se desarrolla la procesión de Jesús Nazareno que recorre las calles de la ciudad de Izalco. Se encamina hacia la parroquia Dolores, esta procesión es conocida como la procesión hacia el huerto, así que vamos a llevarles unas imágenes de esta procesión desde la ciudad de Izalco. Gracias por ver el video. Ya observamos al fondo que se acerca la imagen de Jesús Nazareno. Hacia la parroquia de Dolores, acá en la ciudad de Izalco. Izalco es una ciudad fervorosa que mantiene sus tradiciones religiosas durante esta Semana Mayor, esta Semana Santa, que precisamente ahora, luego de dos años de pandemia, pues se mantiene esta procesión de Jesús Nazareno. Estaba en la ciudad de Izalco. Aquí esta es la velera. Gracias. 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 ¿Todo bien? 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 Son 50 cargadores los que traen la imagen de Jesús Son 50 cargadores los que traen la imagen de Jesús Son 50 cargadores los que traen la imagen de Jesús Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.